el momento del año donde hizo un clic claramente fue en el talento recorrientes este año allá por el 10 de junio por ahí que venía después de una serie de cambios técnicos de una época donde estaba jugando muy bien donde recién me estaba reacomodando con todo lo que había hecho en la pretemporada con todas las cosas que estaba enfrentando nuevas en cuanto a mi técnica en cuanto a mi forma de jugar y un montón de cosas en ese índole creo que en corrientes lo que pasó más que nada es que volví a disfrutar de poder jugar y de competir creo que el clic más que nada fue mental en volver a disfrutar en volver a jugar en volver a sentir que que podía competir a buen nivel que fue un torneo donde fue mucha gente donde fue divertido estar ahí donde fue pasar la pasé muy bien no sólo dentro de la cancha sino fuera también entonces creo que ahí el clic fue más que nada ese progreso mental que hice que después me fue dando todo el recorrido a lo largo del año pero más que nada fue un tema de que me relajé y pude volver a disfrutar de competir cuando empezaron a jugar los primeros challenger las primeras cual y es como que todo es un mundo mucho más profesional otro cambio de bolas te hacen la cancha todos los sets por lo general se torna un poco más rápido al cambio de bolas que las usas menos y bueno hay muchas cosas nuevas la primero tenés que ir adaptando a jugar con volvos con líneas las canchas en cajita o las canchas por ahí más grandes de estadios creo que tiene muchas cosas es otra organización totalmente distinta mucho más profesional entonces nada tenés que hacer un salto de calidad también vos en que por ahí tenés que ir siempre con entrenador hay una diferencia una brecha muy grande entre cómo se viven los futuros y cómo se viven los challengers en cuanto a profesionalismo entonces creo que lo que más difícil o sea lo más difícil en ese proceso era poderte adaptar a ese nivel a ese ritmo y jugar todo el tiempo en ese nivel y fue algo increíble lo que viví este año jugando en argentina mis tres primeras finales de challengers fueron acá en argentina lo de Villamaría fue una locura se jugó con la cancha llena todos los días en buenos aires también pudo venir mucha gente mucha familia mucho todo y disfrutar de eso de la energía que también da de la concentración que te da que esté mucha gente hinchando por uno queriendo que uno gane y después alentar y che mañana te voy a ver y la gente que te manda mensajes alentándote no sé fue increíble y creo que también esas semanas como que me generó un plus que siempre me hizo jugar mejor afuera también he jugado bien pero la verdad es que acá en argentina siempre he tocado mi mejor nivel y bueno creo que obviamente los toques que se hagan torneros acá es muy importante pero claramente yo hago siempre un upgrade a mi nivel cuando en argentina